Cuando el mundo entero estaba encerrado por la pandemia, la canción Zafaera se convirtió en todo un éxito. Por lo que sus autores Bad Bunny, Jowell y Randy y Ñengo Flow debían recibir grandes cantidades de dinero en regalías. Sin embargo, cometieron el error más grande de sus vidas. En una entrevista con el comediante Molusco TV, Jowell rompió el silencio y reveló lo que realmente sucedió y cuánto dinero perdieron por esta canción. Vamos a hablarle de los errores de Zafaera. Los errores. Bueno, fue un error colectivo. Desde Bad Bunny, Jowell y Randy, la disquera, el productor, todo. Yo sé que en esa canción usamos un montón de pistas de otras canciones. Yo te voy a hablar, claro Molusco, mala mía que te diga esto. Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí, como la que nosotros sacamos, nadie hubiera metido a joder con esa canción. Esa canción la jodieron porque fue tan demasiado exitosa. Algún c****** para un demisielio. Y le dijo, mera, tú no estás escuchando que estos hijos están cantando. ¿Qué parte tiene esa canción de demisielio? ¿Y demisielio se protestó? Claro. Esa es la que se quedó con todo. ¿Cuánto cobra demisielio de Zafaera? Papi, ella pidió un montón de millones de pesos. ¿Que misielio está cobrando un montón de millones de pesos? Millones. Ella está pidiendo, ella iba a demandar por un montón de millones de pesos. Y no vale, le hizo un acuerdo para que ellos se quedaran con todas las regalías. Y ellos dijeron, ah, pues está bien, porque en verdad ahí cuando venga a ver, son un montón de chavos, locos. Se quedaron con todos. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar del split porque yo escribía ahí, ¿me entiendes? También. Me dieron 1%, 1% a Randy y así. Y se quedaron con todos ellos. Y hasta Bat cobra como 1% también. Entonces nosotros nos fuimos bata abajo con esa canción. Esa canción nosotros tuvimos que cederla. Olvídate de Bat, que es milloneta. Papi, ya tú sabes. ¿Cuánto? Sí. Una oportunidad más para Ñengo y para nosotros, ¿entiendes? ¿Y Ñengo también 1%? Papi, todo. ¿Y cuánto? ¿Todavía tú no has cobrado esa canción nada? Sí, sí, pero cabrón, por la que qué sé yo. Si te llegan 20 o 30 mil pesos, imagínate cuánto era si me llegaban. ¿Y cuánto ibas a tener? Por imagínate, millón. ¿Cuánto era el arreglo antes de que mi serie empezara a hacer la mierda esta? O sea, en mi explí original yo tenía como casi 20%, entre 15 a 20 en mi explí original. O sea, tú sabes, me iba a llegar mucho más de lo que me está llegando, mucho más. Para mí esa fárraga es como un temita más. O sea, no es como que yo cobro mucho más de Bonita, de otros temas más, como si en el Booth no te veo, que generan más que eso. ¿20 mil? ¿20 por 20? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, porque tú recibes... 20 veces lo que cojo y ponle que sí, que se llega un cheque de 18. 24. Que ya nada, eso ahí que llegó. Que es como que, pues, un menudito. Pero uno sabe dentro de uno que eso está generando un montón de millones, que a la que yo coja 20 mil, Missigelio está cogiendo 100, 200, 300. No, 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 no. ¿Cuánto dinero debe haber dejado Zafaera, o sea, en general? ¿Cuánto está dejando, c***o? Esa canción no para, c***o. Esa canción no para. Eso es un fenómeno, una loquera, loquera. ¿Missigelio ha ganado más millones? Missigelio fácilmente está ahora mismo echándose fresco en la crica ahí para atrás y no... ¿Cuánto no sale ni a hacer show por Zafaera? A lo mejor no sale ni a cantar ya. Si quieres ver la entrevista completa, visita Molusco TV en sus redes sociales. ¿Y tú qué opinas de la demanda que perdió Bad Bunny? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.